¿Algún ejemplo de qué tendría, un adelanto de lo que tendría este nuevo reglamento? Pues mira, básicamente se trata de que estén contemplados los procesos, cada uno de los procesos, cómo deben funcionar. El ejemplo que me viene a la mente, que decía yo hace un rato, del diseño de espacios públicos, a partir de una iniciativa del alcalde, el trienio pasado, él pidió que todos los espacios públicos que se remodelan, os cuenten con un proceso participativo. Eso digamos que es un derecho ganado por la ciudadanía. Bueno, eso no está en una norma municipal, está en una procedida. Le des que esté y que en adelante cualquier persona, cualquier ciudadano en su demarcación puede exigir que así sea. Es decir, que no regresemos a que los espacios públicos les desvía a alguien en un escritorio, sino que la gente siga participando. Ese es el mejor ejemplo que se me ocurra, pero así como ese, los consejos consultivos, los consejos de participación, el miércoles ciudadano, todos esos mecanismos de participación, estén debidamente normados en un documento que una vez publicado, pues se ve obligatorio para la gente. ¿Para dónde sería? Pues estamos tratando de que sea este, antes de que concluya este año, ya es un documento bastante avanzado, que se encuentra ahora sí en la fecha del cabello de miércoles. Gracias.